¿Preguntaste sobre este tema de la migración? ¿Cómo se parece que no tiene solución? ¿Y un diferendo que puede suceder entre México y Estados Unidos? Desde que se cambia... Ya, del capítulo 42 al capítulo 8, pues es simplemente para endurecer más las acciones del gobierno norteamericano en contra de la migración. Porque ahora incluso si te pasas de manera ilegal, no solamente te pueden penalizar económicamente, sino que te pueden castigar hasta por cinco años para que no puedas ya ingresar a Estados Unidos por cinco años. Si vuelves a rescindir, te van a acrecentar el número de años en que no puedes ingresar a Estados Unidos y al final incluso puedes terminar en la cárcel. Son medidas, yo las enmarcaría ya en el contexto de la elección del 24. Creo que la narrativa que le da mucho a los norteamericanos, que son candidatos tanto demócratas como republicanos, aunque los republicanos lo usan más, es usar a la migración como tema recurrente para ganar votos. Es una narrativa que les ha dado. Y tú ves ahora las declaraciones de ayer que han sido motivo con este candidato de Florida que ya se destapó para la presidencia. Es el mismo discurso de Donald Trump en el mismo sentido, culpando de todo a los migrantes, culpando de todo a México, como si México les llevara a los adictos, como si México fuera quien generara los problemas sociales que tienen. Pero es una narrativa que no nos debe de extrañar a los mexicanos porque lo usan. Falta un año para sus elecciones y ya están en esa narrativa, usando la migración como el tema, cuando la mayoría de los que viven en Estados Unidos, que no se les olvide que sus padres y sus abuelos fueron migrantes. No me digan que son descendientes de los pieles rojas o de los SIUX o de las tribus originarias. O de los mismos ingleses, ¿no? Pues ellos mismos, la mayoría viene de Europa, de otros países, es una tierra de migrantes. Y entonces hoy, efectivamente, el mejor discurso es usar el tema de la migración como un tema donde si ganan van a cerrar la frontera. Pero deberían de ser más fríos, deberían de entender que gracias a la mano de obra de tanto migrante, Estados Unidos se ha convertido en un país muy poderoso. Entonces no pueden, por cuestiones de coyuntura, desdecirse de toda una historia de un país lleno de migrantes, ¿no? Entonces, a mí como presidente de Relaciones Exteriores de la Cámara ya no me extraña ese discurso y creo que se va a acentuar más en la medida en que se acerquen las elecciones en Estados Unidos. Pero es un discurso que confronta, ¿no? Que es discriminatorio, racista. Y que, pues, entre los mismos residentes que están allá en los Estados Unidos, pues hay ese tipo de discriminación y además agresiones. Totalmente, pero además lo han usado en cada, bueno, si ves la campaña de Donald Trump cuando fue candidato y todavía lo trajeron a México y le hicieron caravana y lo llevaron a Palacio Nacional y lo recibieron como si fuera un héroe nacional y no se cansó de bajarnos de asesinos, de rateros, de todo lo que se le ocurrió. O sea, hoy una vez más tenemos la misma narrativa con los mismos intereses y los mismos objetivos. Pero mientras México sigue convirtiéndose en un territorio de migrantes y que también aquí en México causa conflicto por los asentamientos que hay en el sur sureste y sobre todo en la frontera norte. O sea, todo el mundo sabemos que mientras no ataquemos las causas que originan la migración no vamos a detener el flujo migratorio, no lo vamos a detener. Y Estados Unidos ahorita puede cerrar la frontera, pero tarde que temprano la va a volver a abrir porque necesita de la mano de obra. Ahorita la cierra por cuestiones electorales. Pero efectivamente mientras no se busque la solución a las causas que generan la pobreza, la inseguridad en Centroamérica, la gente va a seguir tratando de emigrar. La gente siempre va a emigrar. Ahora, ¿qué tanta responsabilidad tiene Estados Unidos en todo este proceso de empobrecimiento en los países de Centroamérica y América del Sur? Tiene mucho que ver, bastante. Y yo creo que si Estados Unidos sigue con esa narrativa y con esa lógica, que se cuiden de China. China trae una lógica muy diferente. China viene con toda la intención de invertir en América Latina y de generar un paradigma muy diferente. Yo creo que ahí Estados Unidos debería de pensar con más calma porque le está dejando el espacio y el escenario a China y China viene por todo. En ese sentido, creo que si nos vamos a las causas, Estados Unidos tiene demasiada responsabilidad en el empobrecimiento de El Salvador, de Nicaragua, de todos ellos. Bueno, y también los gobiernos que no hacen nada porque... Claro, pero hay una especie de complicidad, ¿verdad? Porque si tú ves la historia, pues cuántas empresas norteamericanas no han llegado desde México hasta la Patagonia y cuál ha sido el trato. Nunca han venido a generar desarrollo, crecimiento con desarrollo. Siempre vienen a ver qué es lo que se pueden llevar, dejando siempre miseria, dejando salarios muy pobres. Entonces yo creo que aquí, repito, es la misma narrativa en un proceso previo a las elecciones en Estados Unidos y claro que genera confrontación con el gobierno mexicano, como no va a generar cuando a nosotros nos quieren hacer culpables de que Estados Unidos tenga tanto adicto al fentanil y a las drogas. Estados Unidos debería revisar su modelo de sociedad y tendrían que revisar por qué tienen tantos adictos. Y mientras existan adictos, todos los que se dedican a vender droga en el mundo van a ver a Estados Unidos como un polo de negocios, pagan en dólares. ¿Y de las armas? ¿No se dice tampoco? Eso nunca van a decir nada en las interparlamentarias que hemos tenido con ellos. Ellos siempre nos reclaman por qué no endurecemos las medidas para contener la migración, para contener la droga y nosotros siempre les hemos dicho, es un proceso de corresponsabilidad. La puerta es giratoria en doble sentido. ¿Ustedes cuándo van a hacer algo para contener todo el dinero por las drogas que de ellas se viene para acá? ¿Cuándo van a contener las armas? Porque nosotros somos tránsito de las drogas y nosotros ponemos los muertos. Ellos se quedan con el mayor negocio. Todo el mundo lo sabe. Oiga, y México debe recibir el apoyo, subsidio, como se le quiera llamar, de Estados Unidos para resolver los problemas que se generan en las fronteras norte, donde se queda tanta gente. Claro que deben de recibir, porque la gente que viene a pasar por México no busca como destino México. Ellos quieren llegar a Estados Unidos. Para ellos el sueño es Estados Unidos. Se han quedado en México porque no les permiten pasar, pero realmente Estados Unidos debería entender que el hecho de decir, ahora meto el artículo siguiente, endurezco las medidas y se quedan todos en la frontera con México. Es un problema para toda la gente que vive en la frontera. Tanto compañeros de Honduras, de El Salvador, que están tratando ahí de hacer un esfuerzo enorme para ver si pasan a Estados Unidos. Y muchos de ellos se quedan en México y el problema es para México. Por ejemplo, los ayudas que se daban de presupuesto a los municipios donde son receptores de estos migrantes y los alcaldes se quejaban de que ya se los quitaron, entonces ellos tienen que agarrar de otros recursos para salvar ese problema cuando no es su problema. Así es, es un problema no solamente que se genera en el norte, también en el sur. O sea, todos los que pasan la frontera en el sur es un problema para todos los habitantes mexicanos que viven en el sur, por tanto migrante que llega, que muchas veces es la falta de sanitario, es la falta de agua, viven donde pueden vivir, hacen sus necesidades donde las pueden hacer. Y bueno, se genera un problema muy serio con la gente que ya vive allí y hoy lo estamos viendo en el norte, ¿no? ¿Y cuándo van a llamar al titular de migración? No, no le compete a la Comisión de Relaciones Exteriores, hay una Comisión de Migración, pero a nosotros no nos compete y en el caso de Relaciones Exteriores, las funciones fundamentales las tiene el Senado, no la Cámara de Diputados. Por eso es muy difícil que venga aquí el Canciller, porque realmente las funciones principales, es nombramiento de embajadores, firma de tratados internacionales, le toca al Senado, no la Cámara de Diputados. Nosotros ya acordamos con Relaciones Exteriores de tener una reunión de trabajo con ellos para ver el tema que tanto quieren los mexicanos en Estados Unidos, que es el tema de los servicios consulares en Estados Unidos, porque hay muchas quejas, hay señalamiento de tráfico, de citas, y bueno, todo eso lo queremos discutir con Relaciones Exteriores, porque es un tema que las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos nos han pedido que se pueda atender. ¿Y ya tienen fecha? Habíamos acordado que para el mes de mayo o junio, pero no nos han ratificado todavía el día y la hora, ¿verdad? O sea, ¿y ustedes tienen alguna relación, alguna intervención, ahorita que se va a hacer el voto de los mexicanos en el extranjero, y pues ahí están chicales, ¿verdad? No, 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 para eso no, realmente soy ese niño quien se hace cargo de todo ese tema, ¿verdad? Pero a nosotros no. Pero tienen diputados migrantes que podrían estar ahí de observador. Ellos sí pueden, ¿verdad? Ellos sí pueden estar, son bastantes ya los diputados que son migrantes que podrían estar observando todas esas cosas. Pero no le han dicho nada. No, pues ellos lo pueden hacer a título personal, en su doble carácter. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día.